Bienvenidos a mi canal Zucca Clux, soy Adela. En vísperas del Día de Acción de Gracias aquí en América voy a hacer un vídeo en cómo yo hago el pavo para el Día de Acción de Gracias y en la petición de mi sobrina Nuria que a ella le gustaría ver cómo yo hago el pavo y bueno pues aquí tengo esta receta que es simple y bueno esto es por ti Nuria, vamos a por ello. Aquí tengo un pavo que pesa como casi 11 libras y en kilos pues no sé si son más o menos 5 o 6 kilos no estoy segura pero bueno casi 11 libras. Tengo un limón, ajos, zanahoria, apio, cebolla, mantequilla, no margarina, mantequilla. Tengo tomillo fresco, salvia fresca y romero, sal y pimienta. Os voy a enseñar cómo le hago las especias para el pavo y lo que hago es mezclo las especias con la mantequilla y lo untamos al pavo y le echamos, bueno os voy a enseñar cómo lo hago, vamos a por ello. Pues aquí saqué el pavo de la bolsa y la he secado bien con papel de cocina y ahora vamos a quitarle el corazón y los riñones y el pescuezo que está dentro del pavo porque no queremos tener una sorpresa después de que cocinamos el pavo y estamos a punto de servir. Pues venga. Pues primero saltimentamos la parte de adentro del pavo y luego le echamos los limones cortados en trozos y con la cebolla y ese es el primer paso. Y ahora le le ponemos el romero, el tomillo y la savia y aquí tengo la mantequilla de hierbas y lo que he hecho es la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiental y le he echado los seis clavos cortados cortados muy pequeños, le he echado sal, pimienta molida, una cucharada de romero cortado en muy pequeñito y una cucharada de tomillo. No le he hecho salvia a la mantequilla porque suele tener un sabor demasiado fuerte. Como ya le hemos echado la salvia aquí con la cebolla y el limón y yo para mí yo creo que eso es suficiente. Y ahora lo mezclamos bien y se lo ponemos debajo del pellejo del pavo. He cortado las zanahorias, el apio y la cebolla en trozos medianos y lo voy a echar en este bandeja de hornear y le voy a poner este no sé cómo se dice en español y es para que reste el pavo en ello para que no esté sentado en él porque va a soltar caldo o líquido y no se cocina a la misma vez que el resto del pavo. Entonces al ponerlo así un poco alto, aunque también puede estar encima de la verdura, pero yo prefiero hacerlo de esta forma. así que voy a ponerlo. y aquí ya estamos listos para poner el pavo en el horno que lo tengo tengo el horno precalentando a 325 grados fahrenheit que son como 162 grados celsius y le voy a poner un termómetro y cuando cuando llegue la temperatura a 160 y 158 160 entonces ya sé que está listo para mí van a ser como casi tres horas más o menos y bueno para el horno y aquí está el pavo asado han pasado tres horas y aquí está fenomenal huele maravillosamente me encanta y ya tengo muchas ganas de probarlo pues venga vamos a cortarlo aquí tenemos el pavo ya está cocinado y ahora lo vamos a cortar empezamos cortando los muslos y cortamos entre la pechuga y el muslo y así cortamos los muslos y aquí tenemos el pavo cortado listo para servir tiene buena pinta huele fenomenal me encanta tengo ganas de probarlo y bueno espero que te haya gustado mi vídeo intenta esta receta y bueno Nuria inténtalo no es muy complicado es fácil gracias por ver mi vídeo y hasta mi próximo vídeo hasta luego